¡Dios! Y se mezclan con tu mente Y al rato te dicen prisa Y hasta te critican el segundo puente Hace poco a visitarnos Vino un grupo de Noruega Y al volver para su tierra Botaban las maravillas de Jerez de su bodega Por si yo fuera su día A los Jerez de María Por la calle de la Palma Pa' llegar a la cabeta Y le resen de rodilla Arbusto de Paco Alba Pa' tomarse un bar de peña Pero llevaría una peña Y que escuche carnaval Traducirle un paso doble Que conozcan tus rincones Y así se enamorará Y al volver para su tierra Le dirán al mundo entero Que el dulcero más bonito Es el que por la bahía Es el que por la bahía Daba siempre tu bajocito ¡Gracias! ¡Gracias!